¿Llegó el anticristo a Israel? Yiskiahu Ben David no es el anticristo. Te voy a dar cinco razones bíblicas por las cuales Yiskiahu Ben David, el hombre que ha generado polémica por estos días, no es el anticristo. Número uno, cuando el anticristo se manifieste, la iglesia ya no estará en la tierra. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El recto de la iglesia aún no ha ocurrido. La segunda razón por la cual Yiskiahu Ben David no es el anticristo es porque cuando se manifieste el anticristo, habrá una sola moneda mundial. Según Apocalipsis 13, 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Todavía hay muchas monedas a nivel mundial. La tercera razón por la cual Yiskiahu Ben David no es el anticristo es porque cuando el anticristo se manifieste, habrá un solo líder mundial, según Apocalipsis 13, 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aún hay muchos líderes mundiales. El anticristo es un nombre con peso político, peso social, mucho peso económico. Es un nombre que sin duda alguna será influyente no solo en las políticas internacionales, sino también en la parte de la religión. La cuarta razón por la que Yiskiahu Ben David no es el anticristo es porque cuando el anticristo se manifieste, habrá una sola religión mundial, según Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la quinta razón por la que Yiskiahu Ben David no es el anticristo es porque cuando el anticristo se manifieste, será un solo gobierno a nivel mundial, según lo dice Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este video que estamos viendo ya se está volviendo viral en las redes sociales y tiene que ver supuestamente con la manifestación de Yiskiahu Ben David, que los rabinos han estado aclamando últimamente, considerándolo como el Mesías, o por lo menos el candidato a Mesías. Esto ha ocurrido recientemente, como pueden ver, las personas allí están con los tapabocas, que son bien determinantes para lo que es el actual evento mundial que tiene que ver con la pandemia. Y vemos toda esta reunión de religiosos judíos en el muro de los lamentos y haciendo reverencia a este hombre. Que poca información se ha obtenido de él, de verdad que no es mucho lo que hemos podido investigar al respecto. Al parecer está bien... Ahí lo tienen, fíjense, como se acercan, le besan la mano. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué propósito está allí? ¿Por qué tanta reverencia, tanto respeto? Podríamos estar viendo realmente la aparición del tan esperado Mesías de Israel, que por supuesto, según las profecías, vendría a ser el anti-Mashiach, el anticristo. Algo sin duda está pasando en Israel y debemos estar pendientes de cada información, de cada noticia. Esto que le estamos trayendo es información extraoficial. Todavía no hemos corroborado una información oficial de algún medio de comunicación que pueda explicarnos de qué se trata esto, quién es este hombre, ahí lo vemos. ¿Por qué lo rodean de esa forma? ¿Por qué tanto respeto? ¿Y por qué tanto alboroto rompiendo los protocolos de seguridad? Nada más interesante, lo vemos que no usa el tapabocas. Ahí está. Esto nos llama la atención por algo que había dicho anteriormente, un rabino respetado en Israel. Fíjense, dice que ahora estamos llegando al momento que tantos habíamos esperado durante miles de años, hace ya miles de años que el pueblo de Israel espera que llegue el Mashiach. Hay varios adikín que me pidieron que difunda este mensaje, que todo el tiempo cuidamos por estas tres cosas. Y ahí menciona, pues, la venida de Mashiach. Voy a decirte con certeza, con la ayuda de Hashem, nos reuniremos después del Rojashaná. Y recuerden esto que les estoy diciendo, este Rojashaná es el último sin Mashiach. Y es muy posible que incluso en este Rojashaná el Mashiach se revele a sí mismo. Y aquellos que me conocen, más de 40 años he estado dando shiurim. ¿Cuántos años llevas tú? 10 años. ¿Alguna vez he hablado del Mashiach? Nunca he hablado del Mashiach. Pero ahora hay cosas que podemos ver. Estas son las cinco señales por las cuales Yiskiyahu Bendavik no es el anticristo. Un gusto estar con ustedes. Si este video te gustó, compártelo con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal Olanfilpro. Danos un like y déjanos tu comentario. ¿Qué opinas al respecto de esta situación que por estos días se hizo viral? ¡Chao! 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 ¡Chao!